Hola, ¿qué tal? Granadimistas, ¿cómo estáis? Nosotros estupendamente bien aquí en la cámara de JR, la cámara de Gijón, la del Molinón. ¿Cuánto tiempo sin viajar a Gijón? Desde luego con el Granada yo personalmente no lo he hecho jamás, en ninguna de las temporadas que hemos estado en primera división, el equipo asturiano ha estado en la misma categoría que el Granada, por lo tanto, esta es nuestra primera cámara, nuestra primera cámara de JR en el Molinón, en Gijón. A ver si nos da lo que buscamos, que son los puntos, que es la victoria, que es una jornada de felicidad, de demostrar una vez más que el equipo juega bien al fútbol, que el equipo sabe hacer bien las cosas, que el equipo tiene el poderío suficiente para caminar tranquilo por esta categoría, esta temporada, con ese plantel, con ese entrenador y con todo lo que nos rodea. Es nuestra quinta temporada y tenemos que empezar a vivir tranquilos en primera división, ojalá sea así. Estamos en el aeropuerto, vamos a volar al filo de las 4 de la tarde hacia Gijón, estaremos allí a las 5 y media, 6 menos cuarto, hotel, el NH, es donde vamos, nuestro hotel de concentración junto al mar. Bueno, no está nada mal estar junto al mar, tener un paseo para estar tranquilos, para poder pasear. Y bueno, y ya esperar el partido de mañana a las 8 y media de la tarde. Estamos animados, tenemos todo lo necesario en las maletas para buscar el objetivo. Ojalá se cumpla y podamos regresar hasta Granada el próximo martes, porque vamos a dormir el lunes allí, el próximo martes, con el objetivo cumplido y los puntos en el avión y luego al autobús. Y más tarde, para vosotros, a regalároslos. Bueno, pues JOR va a contar todo, como siempre, si queréis viajar con nosotros, quedaros ahí, no os mováis ni un solo centímetro, porque empieza una historia preciosa, una historia que se llama, insisto, la cámara de JTR. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Pues con este hermoso fondo estamos en Gijón, llegamos, como habéis podido comprobar, al hotel, hemos salido a pasear y dispuestos a buscar la cena, que es lo que vamos a hacer en aproximadamente media hora, son las 8 y 20 minutos aquí en Gijón y fijaros el paseo, qué bonito, es una auténtica locura, la ciudad es preciosa y qué ganas teníamos de venir a Gijón. Bueno, pues vamos a dar un paseo y ahora nos encontramos, si os parece, después de cenar, ¿de acuerdo? Hasta ahora. ¡Franc! ¡Míramelo, porfa! Hola, soy David Navarro, gerente del Granada Club de Fútbol y quiero agradecer a todo el mundo que ha participado y nos ha ayudado en esta campaña solidaria. Solamente deciros que si detectamos la enfermedad a tiempo, tiene solución. Súmate a Rosa. Buenos días en la cámara de JR, ¿cómo estáis? Granadimista, nosotros, pues ya lo veis con mucho frío, con lluvia, son las 10 de la mañana y el equipo se marcha a hacer su activación a la actividad deportiva de mareo, es decir, hacer un entrenamiento leve, suave. Y fijaros cómo ha despertado Gijón esta mañana, con paraguas, lloviendo, con frío, con viento, es decir, que no va a ser un día fácil. No va a ser un día fácil y ahí tenemos a la expedición subiendo al autobús e insisto, preparados por ahí nos ha mareado a las 10 y media que ha previsto el entrenamiento. Ahí os enseñaré unos planos de lo que va a pasar esta mañana con vuestro y nuestro enemigo, Granada. I have been crazy But that's just all right All right I have been lonely But that's just all right All right My feelings I don't hide No? I can't keep them burning No? ¡Suscríbete! 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 precioso, Betusto, donde se han vivido interesantísimas historias de fútbol, donde hemos disfrutado muchísimas ocasiones de gratis partidos. Bueno, pues aquí estamos el Granada, cuando resta una hora y media para que comience el partido, ya veis, está el Molinón solito, triste, con una botella de sidriña en pie y otra tumbada. Lo demás, pues está por llegar. Vamos a ver, ahí estamos con nerviosos, ahora entramos al vestuario. Vamos a ver, ahí estamos con nerviosos, ahora entramos al vestuario. Vamos a estar juntos, vamos a estar juntos, defensa, con medios, medios, con delanteros, juntos. Cada balón se gana, se pierde el partido. Como balones se puede ganar o se puede perder el partido. Gente, no hay más partidos, no hay más partidos, vamos, este, 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 vamos, 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 que nos podamos ayudar unos a otros, juntos, en ataque y en depresa, en ataque y en depresa. Vamos, 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 que nos toca, chicos, venga, va, va, vamos al centro, vamos, capi, manda. Esa es línea, vamos, equipo. Venga, venga, todos, va. Venga, venga, todos, va. Venga, todos, Javi, va. Venga, dale, dale. Vamos, vamos, chicos, vamos. Viva, viví a morir. Dale, 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 dale. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Son dos menos, vamos 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 Póntala Póntala Un minuto más, dale Vamos 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 Vuelve ¡Vamos! ¡Los! ¡Los! ¡Dios! ¡Dios! Era otro minuto de la expulsión. ¡Anda, chica! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.